Una feroz, lo contábamos más temprano, en las Fuerzas Armadas, un alto jefe militar denunció amenazas para desplazarlo y le apuntan justamente al actual jefe del ejército y también a Victoria Villaruela, vicepresidente. ¿Me pones en marco el tema? Sí señor, hay una muy interesante nota hoy en Clarín de Guido Braslaski, que cuenta justamente esto. La nota refiere que el general en actividad, un Fabián Berredo, el jefe del comando operacional que conocimos el año pasado en oportunidad de los actos eleccionarios, formalizó una denuncia federal que primero inició por Cámara Federal y luego días pasados ratificó ante el juzgado federal de Daniel Rafecas en el cual imputa por el delito de amenazas al segundo jefe del ejército, al general Carlos Carugno. ¿Cuál es el fundamento de la denuncia? ¿Por qué el general Berredo denuncia a un superior, en este caso al segundo jefe del ejército? Tiene que ver con un mensaje que le hizo llevar a través de un coronel que le dice, decile al general Berredo que si para antes del 10 de julio no solicita el retiro, le saco el pase del hospital militar central a su señora. Resulta que la esposa de Berredo trabaja en el hospital de coronel, trabaja en el hospital militar central y bueno, a partir de ahí tiene que ver con el conflicto que generó mucha preocupación en el ámbito del ejército porque por supuesto no es habitual que entre generales se denuncien y en este caso involucrada la esposa de uno de ellos. También y salpica, lo dice la nota por supuesto, al jefe del ejército, al general Carlos Presti. Bueno, general Jorge Berredo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día Eduardo, buen día al equipo. En principio gracias por el espacio porque hoy para mí es un día triste haber dado cuenta que es público esta desaveniencia institucional y que también tiene cuestiones muy atadas a lo privado y a lo más íntimo mío. Pero bueno, agradezco el espacio porque a partir de que es público me parece prudente como sujeto dar mi perspectiva. General, ¿quién lo amenaza? ¿Cómo? ¿Cuándo? A ver si nos puede contar la historia. Sí, lamentablemente esto fue prácticamente posterior a la noticia de mi caso que no fui tratado por la comisión de acuerdo. Yo quiero explicar que, digamos, primero ocupo hace tres años un puesto que es compatible con la jerarquía de un general de edición que es el comando operacional que estoy nombrado por decreto presidencial. Usted es el segundo militar más importante en jerarquía, básicamente. A decir verdad, hay cinco puestos que son nombrados por decreto presidencial por la responsabilidad que tenemos. Los tres jefes de fuerza, el jefe de Estado Mayor Conjunto y el quinto es mi cargo, el comando operacional, había dado cuenta que es quien conduce el empleo del instrumento militar en una situación de crisis en todo el aspecto, que va desde una crisis militar a cuando fue lo que sucedió en Israel, o elecciones, o una crisis de cualquier índole. Pero bueno, a decir, Eduardo, que esto para mí fue una situación que tuve que meditar profundamente a partir de que sucedió aproximadamente a principio de julio, había dado cuenta de que estaba involucrada también mi señora, pero realmente tomé la decisión de llevar adelante esta situación que es muy triste, porque el centro sobre el cual se basa la decisión son los valores. Nosotros somos una institución que desde que somos cadetes, en mi caso llevo el uniforme de los 12 años de división militar, nos inculcan los valores sanmartinianos, basados justamente en la ética, la disciplina, el honor, y cuando esos valores se trastocan y se perfora un límite, creo que hay que sacar coraje en lo personal desde donde sea y entender que es lo que uno tiene que defender. Yo en esto, en mi meditación tenía una comparación. No denunciemos a la iglesia porque hay un cura pedófilo, porque la iglesia va a crujir. No denunciemos a un maestro en una inconducta en una escuela porque la escuela se va a desprestigiar. No denunciemos a un general que en una presunción de delito, en una situación cuasi mafiosa, porque el ejército va a crujir. Y creo que lo que necesitamos es justamente sanear a las instituciones. Este fue el punto de partida de todo, pero quiero sí dejar claro que esto se hace público ahora, lamentablemente, era de esperar porque, bueno, ya está en la justicia federal, pero yo a lo largo de tres meses, y antes de presentarle al presidente mi renuncia indeclinable, he presentado esto a la institución, a las máximas autoridades militares y civiles, lo he hecho a través de tres notas y he aguardado tres meses para que la institución, a través de sus mecanismos propios y naturales, entienda en estos asuntos, tome las medidas del caso, pensaba que lo iban a hacer en forma instantánea y rápida, como en otros casos cuando van al hueso, y sea la propia institución la que se presente en la justicia. Ok, o sea, usted, general, usted había informado esto en forma previa a las autoridades. ¿A qué autoridades? Esto usted se lo dijo al ministro de Defensa, se lo dijo al jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿a quién? Lo he hablado personalmente con ambos y lo he formalizado a través de tres notas solicitando si inician las investigaciones. ¿Y qué le dijeron cuando usted le dijo que lo amenazaron? Bueno, lamentablemente sí, se habló del tema, se me dio cierto reaseguro de que esto no, que a mi señora no le iba a ocurrir nada. Pero, insisto, el centro no es, lamentablemente, mi esposa, el centro son los valores de Eduardo. Entonces, sobre eso es que había que actuar. ¿A usted qué le dijeron? ¿Si usted no renuncia, a tu mujer le va a pasar tal cosa? Sí, algo así, eso está establecido, eso está presentado ante la justicia, pero quiero dejar esto claro porque yo no especulé con esto en absoluto, Eduardo. Yo, a lo largo de todo este periodo de actividad, donde se habla de una interna, y quiero decir, para que haya una interna tiene que haber dos personas que disputen. Yo, de ninguna forma, he disputado ningún espacio con el Ejército. Mi responsabilidad era en un andanivel absolutamente paralelo, que es la conducción del empleo militar, del instrumento militar. Y a lo largo de estos meses doy prueba. Esto no se, jamás fue filtrado ni usado para generar ningún efecto dominó de nada. Ahora bien, de pasados los tres meses, y cuando vi que esto no prosperaba, y que era necesario, aunque sea como último acto de servicio en mi vida activa, mantener la bandera de los valores sanmartinianos, de la ética, del honor, de la disciplina, lamentablemente tuve que ir a la justicia federal, siendo consciente que en algún momento iba a tener este estado público. ¿Usted me puede decir quiénes son los cuasi-mafiosos del Ejército? Yo preferiría, Eduardo, que esto lo dirima la justicia. Lamentablemente, como tomó estado público esto, fue, digamos, está presente en los escritos. Por eso, ¿quién lo amenaza? Es una clara figura de coerción. Claro, ¿quién lo amenaza a usted? ¿Quién lo coerciona? Me mandaron un mensajero, Eduardo, me mandaron un mensajero para decir esto, ¿no? Que si para antes de tal fecha yo no pedía mi retiro, bueno, iba a ocurrir este hecho con mi señora. Cabe que, a diferencia del resto del cuerpo de generales y demás, mi pase a retiro o mi desafectación, depende, al igual que de los jefes de fuerza y del jefe de Estado Mayor Conjunto, el presidente, porque es él el que nos nombra por decreto. Por eso es que, a diferencia del resto, no podían disponer de mi retiro. Alguien me contó que usted estuvo dos semanas sin dormir antes de hacer la denuncia. Eduardo, yo llevo el uniforme de los 12 años y es lo que más amo es a mi ejército y he entregado todo a él a través de una actitud que es pública y de un comportamiento que creo que no tiene este tipo de máculas. Por lo tanto, lo primero es el dolor a que estos valores, estos valores, como digo, que nacen en una institución fundacional, en el Código San Martiniano, se perforen. Yo soy el primero que no lo podía creer. En segundo lugar, se me generaba un dilema, porque en el medio está lo más preciado de uno, que es la familia y que está, a su vez, afectada en esto. Pero fueron incrucijadas que uno no las elige. Para colmo, tengo entendido que su mujer está bajo tratamiento médico. ¿Fueron tan crueles que hasta se metieron con eso? Lamentablemente sí, Eduardo. Sabían perfectamente del caso. No quiero aprovechar una situación difícil como para victimizarme, pero quiero insistir en esto. Mi decisión, pese a la tristeza de saber que esto cruje y que lamentablemente la institución está en vidriera, es preferible que esté en vidriera, pero es preferible que sanee. Usted no lo hace por despecho. Y no, porque yo ya le presentó la renuncia, esto está claro, y porque a lo largo de todo este tiempo creo que no aproveché esta situación para que sea pública y genera un efecto dominó que me favorezca. Lo he encapsulado absolutamente. Siendo consciente que después de tres meses, si yo guardaba silencio, esto pasaba a la nada, y esto no podía quedar así porque no puede ser así. General, buen día, soy Gabriel Iesi, gusto saludarlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien. En el texto de la denuncia usted refiere concretamente a que quien es el autor de la amenaza o quien le envió la amenaza a usted es el general Carlos Carugno y propone dos testigos en el momento de ratificar la denuncia en sede judicial y propone al coronel López Stanik y propone a un contralmirante de apellido Dalanagore. ¿Qué rol ocuparon ambos? Yo preferiría, Gabriel, que eso se dirime en la justicia. Está todo presentado y yo lamentablemente esto es la verdad de lo ocurrido. No, le pregunto esto porque la información que llega es que López Stanik es quien le transmite a usted el mensaje que le envía el general Carugno. Hay una tercera persona que es el que envía el mensaje. El mensajero, el famoso mensajero que usted decía antes. Sí, es lamentable. General, no sabe cuánto le agradezco la diferencia para con nosotros. Gracias por contarnos. A usted por el espacio he decidido entablar esta conversación en principio, bueno, porque confío en la profesionalidad de ustedes, pero ante todo, si esto no hubiese tomado estado público, yo no hubiese dado lugar a la entrevista. Pero como tomó estado público y es parte tal vez, insisto, tomando el coraje que uno a veces le cuesta adquirir, hacer lo que había que hacer. ¿No tiene miedo a sanciones? ¿Perdón? ¿No tiene miedo a sanciones a partir de lo que usted está contando? La Nación y las Fuerzas Armadas me han honrado con las palmas de general. Si un general no puede mantener en alto los valores, ¿qué queda? Le agradezco mucho. Gracias. A usted, Eduardo. El general Jorge Berredo. Impresionante lo que acabamos de escuchar. Yo no tengo recuerdo... Terrible. ¿Vos, María? No, jamás. Yo no tengo recuerdo de un altísimo general. Yo reitero esto. El general Berredo es el segundo militar más importante en jerarquía en la República Argentina. No recuerdo una denuncia tal, porque el general Berredo acaba de decir que hubo actitudes cuasi mafiosas de los altos jefes del ejército para con él, amenazándolo de que si no retiraba su renuncia, si no presentaba su renuncia, su mujer iba a sufrir algo. Una mujer que está en tratamiento médico. Además, ella es miembro del ejército también. El coronel dijo. Yo no, yo hace mucho no, yo no escuché una cosa igual. No, es un hecho de suma gravedad, que se enmarca en un tema que semana pasada hablamos de Fuerza Aérea. ¿Qué tendrá para decir? Vengo, digamos, que es que es momento de las Fuerzas Armadas, en este caso Berredo denunciando al segundo jefe del ejército, al coronel que es el que le abría, por lo menos dice la nota del diario, y le damos crédito a Guido, es quien le habría transmitido el mensaje a principios de julio. Le dijo, tenés hasta el 10 de julio para irte, si no a tu mujer le vamos a dar el pase del hospital militar, vaya a saber a dónde. Ahora, el ministro de defensa al tanto de esta amenaza, callado la boca. Isaac, el de Lemko, callado la boca. Mamma mía, qué sé yo, ¿tendrán algo para decir ahora? Me encantaría escucharlos, con todo gusto, con todo gusto los escucho.